Hoy día es un día nublado con llovina, con viento fuerte de repente, aquí estamos por otro sendero del Rax Alpe, bastante neblina pero igual muy bonito Mi mamá está que se retiene sacando sus fotos Está más nublado No, 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 no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Uno no las alcanza a ver en la ciudad, en el pueblo Pero acá en la altura Uno está metido entre las mismas nubes Es muy bonito cuando corren Allá va Y no hay lluvia, sino es la nube misma que se mueve, se mueve Y la condensación misma de la nube Que están llenas llenas de agua y uno piensa que tremendas masas de agua que se mueven en los cielos Y aquí a estas alturas se nota que verdaderamente tienen agua Ya, ya sigamos No hay lluvia, no hay lluvia, ya me pusho con las fotos La Paz El refugio se llama Otojo. 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 El refugio se llama Otojo.